El deseo de paz también estuvo presente en la fiesta del patrón de la comunidad valenciana San Vicente Ferrer. El cardenal Cañizares durante la misa de pontifical que presidió en la catedral pidió a todos los fieles trabajar por la paz en todo el mundo, especialmente en Siria, Oriente y Venezuela. Y en esta celebración de San Vicente Ferrer, gran predicador de la paz, gran servidor de la paz, os pido a todos con todo el corazón que roguéis a Dios por la paz en el mundo, por la paz en Siria, por la paz en Oriente y de una manera muy especial que roguéis por la paz en Venezuela. No se comprende lo que está sucediendo en Venezuela ante la pasividad de los países. Están cruzados de brazos por intereses sencillamente. No se comprende. Durante la Eucaristía, como cada año, siguiendo la tradición, un fraile de la orden de predicadores, los dominicos, a la que perteneció San Vicente, pronunció la homilía en lengua valenciana. Este año corrió a cargo del sacerdote Salvador Serralta, quien animó a todos a llevar la alegría del Evangelio a los hombres de hoy, especialmente en un mundo que tiene la necesidad de encontrarse con Jesús. El nuestro mundo vive una urgencia de evangelización y todavía es más urgente esta evangelización cuando ya embatechados, que no conocen realmente la suya fe o viven en el dupte. Todos, todos nosotros, los cristianos, tenemos que dar testimonio que vale la pena vivir unidos a Jesucristo. Durante la misa concelebrada por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero intervino la coral Catedralicia. Finalizada la Eucaristía, tuvo lugar la procesión cívica con ofrenda de flores a San Vicente Ferrer, que partió desde la plaza del Ayuntamiento hasta la Casa Natalicia del Santo. Por la tarde tuvo lugar la procesión general con las asociaciones vicentinas y la imagen del patrón, que recorrió algunos de los lugares vinculados con la vida del santo, como Capitanía General, antiguo convento dominico donde residió San Vicente Ferrer o su casa natalicia. Gracias por ver el video.